Buenas tardes, vamos a dar inicio a la licitación 201-1998-2021 relativa a la presentación periódica en el de trabajo de las migraciones locales y carpetas orfánticas de la Universidad de México con una meta de 1,5 kilómetros, de 1,270-240 a 208-170-240 en el estado de Cáceres de la carretera abierta en el estado de Cáceres 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 participa el ingeniero Eduardo Lee Sáenz, subdirector de conversaciones y programa inerciente a la dirección general de respectavio de carreteras de visitas de la Secretaría de Cáceres 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 de representación de los directores de obras y directores de la obra. Este procedimiento se realizó por medio de la obra a través del sistema Compranet. Motivo por el cual nos tuvo asistencia por cuántas solicitantes, cuántas tenemos. Y tenemos un total de 22 propuestas vía Compranet, por lo que vamos a tener un receso para poder descargarlas de la bóveda. Un momento más, vamos a continuar. Vamos a continuar con la lectura del acta correspondiente a la licitación de acta de prestación de funciones electrónicas que se formó el acompañamiento sobre el cérdico de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas en el reglamento correspondiente a la Administración Pública Nacional del año 2009.948 del año 2021 relativa a la postulación periódica en el programa de liberaciones locales de la Compranetía Delta con una venta de 1.5 kilómetros de kilómetros 207.240 al 208.740 de la Bolívar de Estado de Tabasco, de la Compranetía Cárcelo. La ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 13 horas del día 12 de agosto y el año 1 de comunión con el puesto de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se reunieron en el auditorio de la Compranetía de la Compranetía en las zonas físicas, morales, y de las culturas públicas con el nombre de representaciones y vivas que hubo en el que está tanto, como se ha establecido el artículo 60, artículo 1, párrafo de la ley de obras públicas y servicios de las normas con las mismas, y los numerales 5.5.5 del documento político de las bases y lineamientos para contratación, ejecución, de obras públicas y servicios de las normas con las mismas, el decreto de la ley de transporte, que recibe el acto, el ingeniero doctor Luis Abraga, Ponte, director general de Ciencias del Campo, que es el nombre de las instituciones que se ha hecho en el transporte y con el conocimiento de las secretarias de la República, acto seguido que el constructor abogado y asistido en la Compranetía para el carácter y el contenido en los propósitos de la historia, con la exponencia de la licitación que dio 2-0 en el 1929 y el decreto de la ley del 31. Encontraron un total de 22 propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a la solicitud de la computatoria o su oficio y sin que ello implique la evaluación de su punta en línea. Para efectos de la constancia de los documentos entregados por parte de la licitación de los distintos resultados, la constancia de la licitación de la Constitución 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 por parte del Comisano se logra la relación cualitativa de la licitación de la Constitución 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 se manifiesta independientemente de las declaraciones de la fila se recomienda pegarse a los rendimientos y a las recomendaciones emitidas por la solicitud de la Constitución 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 5.776.772,8 centavos. Provedera de servicios y suministros en baluarte, 5.759.912.442 centavos. Chac de mar construcciones, 5.875.917,299 centavos. 10. Identificaciones de campeche, 5.977.744.2,72 centavos. 10. Identificaciones peninsulares, 6.270.339,69 centavos. Grupo Constructor Patterson, 6.722.269,45 centavos. Inmobiliario de uso de local, 6.819.942,27 centavos. Estudados y materiales de show, 6.722.733,61 centavos. Representaciones de campeche, 6.960.123,75 centavos. Inmobiliario de comodidad de cárcel, 7.052.491,761 centavos. Comunciones capitales, 7.79.740,10 centavos. Energía de proyectos y posiciones, 7.151.662,762,6 centavos. Visión carretero de sureste, 7.251.663,758 centavos. Estudios y construcciones PASCOM, 7.251.573,67 centavos. Comuncionado por tres expedientes de Miguel Chan, 7.271.311,74 centavos. Construcciones y proyectos de NANCEM, 7.311.814,33 centavos. PSD como infraestructura de construcción, 7.517.554,43 centavos. Comuncionado por activo constructor por plantar, 7.706.188,33 centavos. Maquia de renta construcciones, 7.712.717,78 centavos. Constructora Gordillo, 8.492.108,1 centavos. Construcciones y conservación PASCOM, 9.083.763,98 centavos. Afecto de que la Secretaría de Comunicación y Transporte esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas de seguida, informe a los participantes que a partir de las 11 horas del día 25 de agosto de en el curso se dará a conocer el fallo de certificación pública nacional a través del sistema Compranet. Con pronunciamiento indicado en el artículo 61 del último cuadro, el reglamento de derechos, obras públicas y servicios técnicos con las firmas. La ficha arriba es señalada para dar el fallo para que la anticipada o diferida dentro de los casos establecidos en el región 3.37 de la ley de las públicas y servicios en la ciudad. Para constancia, se define que sus propuestas se dan correspondientes, pero que su nombre no merece este acta porque se dividieron en este acto entregar su propia de la misma indicándoles que se encuentra en las oficinas de la comunicante y por día electrónica a través del sistema Compranet. Vamos a proceder a la firma correspondiente. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!